Evan Caragas fue un campeón crucero y campeón hardcore de la WCW. Evan Caragas nació el 27 de noviembre de 1973 en Carolina del Norte, Estados Unidos. Evan, antes de ser luchador profesional, fue actor y modelo en Nueva York. Como modelo estuvo en Calvin Klein en el Comité Olímpico de Estados Unidos y apareció en revistas como Men's Workout y prestó su imagen corporal para el videojuego de WCW y WWF. Como actor estuvo en la teleserie estadounidense All My Children en el año 1995 a sus 22 años y no fue hasta el año 2002 cuando vuelve a tiempo completo como actor apareciendo en la serie Kingpin en películas como Undercover Kiss del 2004, The Cursor del 2010, Sinners and Saints del 2010, Crazy Eyes del 2012, entre muchas más. Caragas debutó como luchador en el 1997 a sus 24 años luchando en la WCW, donde en sus comienzos tuvo personaje como Hover, o mejor dicho, de perder para ayudar a crecer a su oponente. Caragas tiene una racha de derrotas como luchador solitario en televisión de WCW. En el año 1999, Caragas era visto con la luchadora Madusa. Más adelante obtiene su gran oportunidad por el título crucero, que tenía Disco Inferno, al que destrona el 21 de noviembre de 1999 en Toronto, Canadá. El título lo pierde contra su ex compañera Madusa, en Stargate de 1999, tras un reinado de 28 días. En diciembre de 1999, Caragas forma un estable, con Shane Helms y Shannon Moore, llamado Three Count, con un personaje de Boy Band. Three Count tuvo su primer combate en Super Brawl 10, donde el estable vence a Norman Smiley en una lucha de desventaja de 3 contra 1. Más tarde, los tres miembros de Three Count ganan el título hardcore de WCW, después de destronar a Brian Knobs en una lucha de 3 contra 1 el 28 de diciembre del 2000, en un episodio de Nitro. Finalmente, Three Count pierde el título contra Brian Knobs en un combate Gauntlet el 19 de marzo del 2000 en Uncensured. Three Count tuvo un rival clásico que era Young Dragons, donde uno de los tantos encuentros entre Three Count y Young Dragons fue en noviembre del 2000. Caragas traiciona a Helms y luego Caragas forma un equipo con Jamie Noble, quien fue expulsado de Young Dragons. En el pay-per-view Starrcade del 2000, Three Count vence a The Young Dragons y a Evan y Noble en una lucha de escaleras por equipo. Más tarde, Caragas haría equipo con Shannon Moore. Evan y Shannon compiten en el torneo para coronar los primeros campeones cruceros en parejas de la historia de WCW, pero finalmente los campeones fueron Kid Romeo y Elix Skipper. Evan abandona WCW en el 2001 cuando ésta es comprada por WF, quien rápidamente es contratado por WF, apareciendo por primera vez en pasión como miembro de The Alliance. Más tarde, Caragas tuvo una conmoción cerebral, lo que haría que nunca pueda luchar en WF. Después sería liberado su contrato tras casi nueve meses. En la promoción HWA, obtiene el campeonato por equipo de HWA con Shannon Moore, después de vencer a Shet Jablonski y Dean Jablonski el 13 de octubre del 2001. Después pierde los títulos contra ECMO y Kimo el 14 de noviembre del 2001. En la promoción AWA Superstars of Wrestling, fue campeón del título antes conocido como AWA Superstars of Wrestling World Heavyweight Title, donde Caragas destronó a Eric Priest el 22 de marzo del 2002. Pierde el título contra Horshu el 12 de octubre del 2002 para recuperarlo el 6 de julio del 2003. ¡Suscríbete al canal!